hola muchachos cómo están bienvenidos una vez más al canal loco por la arquitectura y en este vídeo les quiero mostrar algunos espacios y lugares en la ciudad de melbourne así que si quieren conocer más acerca de esta ciudad y de su arquitectura quédense en este vídeo que esto es un callejón o sea esta no es la entrada principal de el edificio simplemente está en la parte trasera y vea el detalle que nos regalan en estas oficinas miren qué detalle yo me supongo que en su momento este edificio y este edificio estuvieron separados pero pues ya decidieron unirlos y nos regalan esta plataforma para el disfrute de las personas que van caminando vemos estas bancas esta jardinera grande y este detalle del árbol por dentro ya empezamos a ver lo que es ya la zona de trabajo de ellos bueno hay una puerta acá hay otra puerta más allá y ese es el lobby ahí pueden ver qué dice el lobby miren esa jardinera que está ahí tan bonita y estas maticas miren todo lo que se logra o la armonía de un espacio en una sencilla idea que es hacer una cubierta de cristal en simplemente vidrio y estructura metálica miren cómo se ve el detalle qué bonito este es un edificio si aquí hay otro edificio son diferentes edificios o fueron diferentes edificios en su momento y los unieron mediante esta cubierta de cristal entonces miren el detalle no unieron el edificio de par a par como podemos ver que lo hicieron en esta zona todo es recto no hay ninguna entrada sencillamente son parqueaderos aquí no aquí dejaron una plataforma y pusieron este árbol que es un detalle espectacular combinado con estas esta estructura de acero y vidrio y los bancos para la gente entonces mire cómo se puede generar un espacio en para el disfrute de todas las personas en sólo un pequeño espacio del edificio no se necesitan grandes extensiones de tierra ni grandes espacios para generar este tipo de beneficio para las personas ya allá hay una puerta me imagino que los de afuera saldrán almorzar acá por esa puerta y este es el espacio el espacio interior adentro tienen otro jardín citó sí y este detalle de las luces me parece muy bonito con junto con estas maticas de acá entonces miren el detalle que se puede llegar a tener sólo con sólo con una pequeña idea porque me parece que es una idea muy sencilla el generar una cubierta de cristal con ciertas luces y y este y este espacio para las personas qué quiero que aprendamos con este detalle que no importa si es la fachada principal no importa si es una fachada lateral o es un callejón la arquitectura se basa en detalles en pequeños detalles que la gente que venga transitando por esta vía pueda sorprenderse y a la vez disfrutarlos entonces un tip que nos queda de acá es sorprendamos a la gente dejemos que la gente camine hacia nuestros proyectos y vea algo que los emocione no no nos acostumbremos a dejar todo en la fachada principal o todo por donde está el mayor flujo de gente siempre podemos sorprender a las personas con un pequeño detalle como este miren ese detalle miren ese detalle y Miren este detalle tan hermoso Es un jardín verde Con una luminaria encima Que pareciera que fuese de día Ahí están las lámparas Son bastante fuertes las lámparas Y este techo O está cubierta En listones de madera Que detalle tan lindo De verdad que es un buen detalle Arquitectónico Bueno miren estamos dentro del edificio Que les acababa de mostrar Y miren estos detalles Miren la magnificencia de los espacios O sea aquí fácilmente hay 4 metros 4 o 5 metros El detalle en madera La imitación de la luz natural Todos estos elementos determinan si un proyecto Es bueno o es malo ¿Por qué? Porque cuando una persona se siente cómoda Y quiere estar en el proyecto Es un proyecto bueno Entonces tratemos de usar siempre los recursos naturales La naturaleza La luz aunque no es natural Es una imitación de luz natural La madera Materiales que lo hagan sentir a uno como en casa Yo sé que Pues ya es como tarde Son como las 6 Seis y media de la tarde Pero Quería pues regalar Quería salir Y explorar Como Qué detalles Podemos encontrar en la noche Muchos detalles van a ser interesantes en la noche Al igual que en el día Pero Vamos a verlos en la noche Vamos a explorar también Esa otra arquitectura La arquitectura nocturna Cuando se juega con las luces Cuando se juega con las luces de afuera Las luces Directas e indirectas Y ahora otro espacio En el que les mostraré Los mismos proyectos Con Con luz natural O sea de día Vale Entonces sigamos recorriendo algunas cositas Miren esto aquí muchachos Si ven Esa plataforma Ya que dice Multiplex Bueno Esa es una de las maneras Que construyen acá en Australia En este momento Están construyendo Ese edificio que está allá Si lo alcanzan a A detectar Si lo alcanzan a ver Bueno este Que hacen acá Como ellos no pueden Cerrar toda la vía Pues por tanto tiempo Lo que hacen es Arman esta plataforma de acá Todos los camiones llegan Descargan el material En esta parte de la vía Que se tomaron Una parte de la vía de allá Y después con una grúa Lo van subiendo Lo van subiendo Lo van subiendo Y así dejan Toda esta Toda la vía libre Para que los carros puedan circular Y no generar Tráfico Si se comen una parte de la vía Allá está marcada la flecha Pero la pueden seguir utilizando Entonces Eso es un detalle Muy interesante Los buses No afectan El transporte público Me parece que eso Es de mucha utilidad Aunque debe de ser Bastante costoso Y este detalle Este es un pequeño callejón Que queda entre los edificios Estudiantiles Están las entradas principales A los edificios Pero miren Los detalles Que tenemos acá Por lo menos Esta configuración De laminas de metal Son los parqueaderos Como necesita Dejar que el humo De los carros respire Entonces usan Algún tipo de pieles Para cubrirlos ¿Se los ven? Fíjense Que esto Al igual que lo otro Es un callejón Entonces vemos Como usan Estos pequeños caminos O estos pequeños callejones Para fomentar el comercio Y generar pequeños detalles Entonces Casi la Gran mayoría De las entradas De este complejo De edificios Están por los callejones Por lo menos Aquí tenemos una Y miren El detalle De las lámparas Me parece que Es un detalle Bastante curioso Como Configuran las lámparas Como en una especie De red Miren Que el lobby Es sencillamente Una sala de espera Pero la gente La puede disfrutar Y con estos detalles Pues se ve Supremamente genial Y hacia este lado Tenemos Otro edificio Así Y miren El detalle Del lobby De acá Miren Por la luz No se acercase A empezar mucho Voy a pegar Un poquito más El detalle De las lámparas El detalle Del muro Este detalle De acá Si lo alcanzan A ver Es como Si lo hubiesen Hecho en oro Como dorado Como así Como golden Bueno Aquí estamos Miren Full apartments Miren Este detalle Es bastante bonito Es una lámina Como de un tipo de acero Y aquí es Aquí es vidrio Pero genera Un Un efecto Muy bacano Es igual como un plástico también Aquí está La zona De los buzones Y hacia allá Los ascensores Que también Tienen el mismo material Bueno chicos Eso era lo que les quería mostrar Algunos detalles Arquitectónicos Que pues No están a la vista De todos Ni todos Los podemos ver Porque Pues obviamente No podemos entrar A todos los edificios Del mundo Pero pues voy a tratar De Dar Vuelta Y cada detalle Que pueda ver Y pueda compartir Con ustedes Hacerlo Entonces pues Por ahora Es todo el video Por hoy Espero que les haya gustado Que hayan aprendido Algo Que se hayan inspirado Con algunos detalles Que les mostré Y nos vemos En el próximo video Nos vemos muchachos